Muy buenas Mayatubers, a un tutorial más conmigo, soy Carlos Álvaro Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre cómo modelar en Autodex Maya la superficie mínima Geroide o conocida en español como Geroide. Me dajo la muestra en vez de explicarla, ¿vale? Ahí, ya la estáis viendo. Vamos a hacer que rote sobre este eje un poquito para que la veáis mejor, ¿vale? Y ahora sobre su eje vertical. Ahí, ya la estáis viendo. Pues esto es lo que vamos a conseguir en el tutorial de hoy, la parte más compleja. El roto al final es mucho más fácil. Así que quito esto y antes de continuar tengo que hacer un pequeño inciso porque siempre me escribís comentarios sobre dudas o problemas y futuros tutoriales, ¿no? Pero en este caso es la primera vez que un Mayatuber me escribe para que lo salude. Así que coloco aquí el saludito. Gustavo Adolfo Raba Martín, te mando un fuerte saludo desde España hasta Venezuela. Bueno, vamos a continuar con la explicación. Coloco esto por aquí. Ahí está el resultado final que vamos a conseguir. ¿Por qué hago este tutorial? No solamente por los usos que se le pueda dar a esta pieza, ¿no? Como puede ser la arquitectura, en videojuegos, en armas, en efectos audiovisuales, lo que vuestra imaginación quiera para cualquier tipo de espacios. Sino también porque vamos a ver herramientas muy, pero que es muy distintas a las que os tengo yo acostumbrado. O, por ejemplo, es utilizar las curvas o noobs curves. Así vamos a conseguir lo que es la pieza y vamos a utilizar siempre las matemáticas sin duda. Así que nada, me tuve, quito esto de aquí y al lío que me enfrío. Muy importante que veas este tutorial. Vamos a hacer para mí la expresión matemática más bonita, una de las más bonitas del planeta, que es el Giroi. Lo primero que vamos a hacer es especificar cuál va a ser nuestro eje de coordenadas. Muy, pero que es muy importante definir esto. Yo voy a empezar a definirlo así, ¿de acuerdo? No es por nada especial, sino porque luego, porque empecé a hacerlo así el tutorial y o he generado así los datos y ya me lo he aprendido así. Y simplemente eso es para que coincida, ¿vale? Y para saber si me está escuchando. Y no voy a hacer el vídeo rápido, ¿no? Bueno, el caso importante que esté el eje de coordenadas así, muy, pero que muy importante. También es muy importante que tengamos desactivado esto. Esto no se desactiva, ¿vale? Porque si no, no nos daremos cuenta de los fallos que podemos tener. Bueno, lo primero que vamos a hacer es venir aquí a Channel Box, vamos a cambiar esto que es, me gusta más en blanco, no sé por qué lo puse así. Y vamos a generar primero un cubito, un cubito guía. Yo lo llamo así, mi cubito guía. Y le vamos a dar unas dimensiones bonitas, 10 cúbicas, y que tenga unas subdivisiones de 4, porque lo utiliza como guía, claro está. Esto me definirá el centro, ¿vale? Que en este caso coincide con el del grid o retícula, así que no me hace falta para eso, pero sí para generar aquí las curvas, ¿vale? Que quiero una curva desde que tenga de 2,5. Recordad este número 2,5 centímetros, ¿por qué? Ya lo veremos luego, pero creo que tenga esa dimensión. Porque me gusta los números redondos también, ¿vale? Y así os lo hago más fácil. Entonces, vamos a seleccionar estas face, simplemente a modo de guía, porque vengo aquí arriba, y vamos a crear, ah, ya la puedo seleccionar, y nos vamos a venir aquí a crear una curva de 3 puntos, un arco, pinchamos aquí y activamos el punto, hacemos un clic aquí, otro aquí y otro aquí. Me da igual el radio que tenga, yo sé que esta altura son 2,5 centímetros, o nada, al intro, que es lo que me interesa, meto la curva en lo que es su canal, su capa, perdón, activo la visualización, wireframe, y lo que vamos a hacer ahora es centrar su pivote, ups, como ven aquí, centramos su pivote a este vértice, dejamos el imán del punto activado, y lo que vamos a hacer es hacer la continuación, la siguiente, esta cara ya tiene una curva, la siguiente será aquí enfrentada, vale, ahora vamos a generar la continuación, lo duplicamos, y la traemos para acá, con control D, la rotamos, ok, siempre son ángulos de 90, vale, no hace falta que sean ángulos raros, imaginaos que esto puede hacerlo con un octógono, pero bueno, vamos a empezar por un cubo, que es más sencillo, duplicamos, y la traemos por aquí también, y hacemos la continuación, y las unimos para arriba, para esta cara, entonces ya tenemos las tres caras, ahora hay que hacer las que se van a enfrentar, de acuerdo, enfrentada, primero se va a enfrentar esta, con esta, aquí, y esa es la opuesta, duplicamos, con control D, y desplazamos aquí, y la traemos para abajo, para su cara, perfecto, vamos a duplicar, y en este caso la vamos a traer por aquí, continuación de por aquí, hasta aquí, y la vamos a rotar, múltiplo de 90, ya sabéis, y se va a enfrentar con esta, aquí, de acuerdo, y para cerrar, vamos a duplicar una más, la colocamos aquí, la orientamos y en su cara, que se va a enfrentar con la de, a ver si me deja con esta, aquí, ya está todo perfecto, vale, este es el que tenemos inicialmente, ahora lo vamos a cambiar, vamos a coger el cubo, lo vamos a seleccionar, y lo vamos a apagar, lo que su capa, pero es seleccionado, vamos a poner el cubo aquí dentro, vale, y fijaros que su eje de coordenadas coincide en este caso, con este, y fijaros que hemos cambiado, lo que es el eje de coordenadas de la perspectiva, nos vamos a quedar aquí, hasta que se forme como una estrellita, vale, de cinco puntas, lo veis, y este es el centro de esta pieza, por lo tanto, no hay que especificarlo, si no coincidiese, porque nos vamos a equivocar, o bien empezamos el tutorial de nuevo, o bien lo habríamos nosotros con un center pivot y ya buscaríamos el centro, vale, bueno, ya te hemos definido lo que es el centro, vamos a generar lo que son las curvas de unión de enfrentados, o sea, tengo esta curva, con esta curva se tiene que enfrentar pasando por el centro, de acuerdo, esta con esta, y esta con esta, de acuerdo, muy sencillito, para ello vamos a utilizar el arco de dos puntos, vamos a seleccionar esta curva aquí, vamos a seleccionar su edit point, ponemos la vista de aquí abajo, de acuerdo, activamos el imán al punto, y vamos a curva tools, y de dos puntos, todo por defecto, no te hay que tocar nada, y con el imán activado pulsamos aquí, y ahora desactivamos el imán al punto, y activamos el imán al grid, y nos vamos a esta, y nos genera nuestro arco, de acuerdo, si pulso aquí, me hace lo opuesto, para que lo sepáis, y con este defino lo que es el ángulo, el radio, perdón, y yo lo que quiero es que sea algo suave de salida, y que llegue hasta aquí, entonces vamos a ir suavizando, 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 si no coincide, si no coincide, nos va a dar problemas, no funcionará, por lo que vamos a hacer a continuación, muy bien, ya te hemos hecho la primera curva, ahora vamos a hacer lo que es la opuesta, para que se enfrente con esta, ya como te hemos hecho una, no hay que hacer otra, recuerden, esto es lo mismo, y bla bla bla, entonces vamos a pulsar INCH, y centramos su pivote con el imán al gris, por ejemplo, nos sirve, ahí, duplicamos con control D, y rotamos, con J activada, veis, hasta que toque ahí, y ahí, la metemos dentro de curvas, vamos a seleccionar las dos, y la metemos en un grupo con control G, y volvemos a duplicar, vale, vamos a hacer las siguientes, entonces, para ello, vamos a hacer aquí, por ejemplo, 90, y aquí, negativo, para que se enfrente a esta, de acuerdo, volvemos a duplicar, y en esta, si ha sido positivo, pues esta tiene que ser positivo, o sea, si ha sido negativo, positivo, esta cero, y esta negativo, y enfrentamos con la vertical, ¿no? sí, guau, perfecto, ya tenemos hecho lo que son las curvas, ahora, muy bien, ¿qué hacemos con las curvas? pues las vemos, qué bonitas, no, venga, vamos a convertirlas en polígonos, podemos hacerlo directamente en NURBS, pero yo no me gustan las NURBS, me asco, a que a veces sirve para algo rápido, ¿vale? hasta que esté definido, bueno, pues aquí tenemos lo que serían las curvas, ¿cómo convertimos estos segmentos, o estos retículos, en un polígono? pues con la herramienta de Surface, en V-Ray, no V-Ray, ni V-Ray, si no, esto es V-Ray, ¿vale? vamos a llamarlo así, y como tenemos mucha información, necesitamos mínimo la versión 2, la 3 no, ¿vale? también podemos hacer con la 3, pero es necesario, pulsamos en el cajoncito, yo le meto aquí un reset de la leche, y si queréis aprender cómo funciona, porque yo quiero hacer polígonos, no NURBS, con NURBS no hay que tocar nada, pero yo quiero polígonos, si queréis saber cómo funciona todo este apartado aquí, que es bastante largo y complicado de entender, os he hecho aquí un tutorial, que se llama Molduras en la Toda de Maya, que explico todos los apartados que tiene esto, que son muchísimos, y aprendí a manejarlo bastante bien, pinchamos en cuadros, porque ya está hecho el tutorial, y en general, pinchamos en el segundo, y pinchamos en el segundo, que si os interesa, ya sabéis que he dejado el tutorial, y lo dejamos en 5 subdivisiones por cada eje, vertical y horizontal, ¿vale? y vamos a aplicar, aplicamos esto, y vamos a hacer esta lógica, siempre esta lógica, primero, desde el interior izquierdo, al exterior, y del interior derecho, al exterior enfrentado, nos genera esto, y las normales están mirando hacia nosotros, no hacia el lado opuesto, no se veía negro, se ve gris, metemos la superficie aquí dentro, deseleccionamos ahí, vale, perfecto, y ahora vamos a dar a la herramienta, y hacemos lo mismo, la continuación, ¿vale? igual, en el mismo orden, si no, luego dará problemas, y creerme que no es bueno que sea problemillas, ¿vale? luego pondré un ejemplo del problema, esta aquí, esta aquí, esta aquí, la metemos dentro, aquí, repetimos la misma opción, enfrentado, y aquí, y aquí, si no sale nada, es que lo había hecho mal, ¿vale? entonces tendré que borrar, porque va a generar aquí el objeto, pero estará vacío, y no hace de nuevo, aquí, cuidado, aquí, y aquí, no hay que tocar ni intro, ni nada, siempre, y seleccionando en orden, ¿de acuerdo? y ya por último, afuera, y aquí, para adentro, la metemos todo dentro, y apagamos ya las curvas, que no nos sirven para nada, y activamos esto, fijaros que tenemos ya aquí hecha la pieza, pero si os dais cuenta, aquí hay como una dureza, ¿no? hay que relajar un poquito esto, se puede hacer con el Sculpt, pero tampoco, vale que toquemos lo que, porque como esto tiene que coincidir, ¿de acuerdo? no es cuando no tocarlo, bueno, seleccionamos, en modo objeto, los 6, y le combinamos, y cosemos con Merge, borramos histórico, y ahora vamos a seleccionar, el vértice, del medio, y con Shift, y mayor que, un clic, otro, y otro, y vamos a relajarlo, con esta herramienta, que con que le damos un toque suficiente, ¿veis? que se ha relajado, ¿lo veis, no? guay, ¿no? vale, pues le borramos el histórico, ups, perdón, ahora, y le aplicamos un 3, la seleccionamos, quitamos esto, y fijar, que suave, que bonito, ¿vale? aquí va, perfecto, ya tenemos la primera pieza, del módulo final, ¿vale? esto, esto es un módulo también, porque lo vamos a repetir, pero es importante, que tengáis este eje, coordenado de esta manera, muy, pero que muy importante, ¿vale? dicho esto, vamos a activarlo, y, esta vista también, porque voy a dar unos grados, si no lo había hecho bien, como yo he dicho, inicialmente, voy a dar unas rotaciones, que a vosotros va a cambiar, es importante, que todas las caras, ¿ves? estas son, las que son, el reverso, y estas son las frontales, las normales, ¿vale? pinchamos aquí, la pegamos mejor, los palitos, los palitos que van hacia afuera, y el puntito, puntito, palito, tiene que estar toda hacia afuera, ¿de acuerdo? así que vamos a hacer bien esto, vamos a duplicar con control, y vamos a hacer la primera, rotación, imagina que esto es una estrella de 6 puntas, vamos a hacer esta punta primero, con J activada, desplazamos 10, y rotamos siempre múltiplo de 90, 90, 90, y 90, ¿vale? ya tenemos que hacer la primera puntita, si os dais cuenta, la unión, es justamente por aquí, y es todo continuo, y aquí todo negro, continuo, venga, seguimos, duplicamos, vamos a hacer por ejemplo, la de aquí, pues para ello, me voy a desplazar 10 para acá, y 10 para acá, ups, ahí, y vamos a hacer la rotación, en este caso sería, 90 positivo, en X, y 90, ya sabéis que si no estáis en este, este eje, esta no será lo mismo, ¿de acuerdo? y ya vamos a hacer la moñita, vamos a hacer la siguiente, duplicamos por aquí, y esta sería, si no me equivoco, si el otro ha sido negativa, es positiva, no, positiva, pues esta negativa, y esta positiva, ahí estamos, y vamos a hacer la florecilla, duplicamos por aquí, con J activada, desplazamos, a ver si me deja, y no, no, es negativa, es negativa, es siempre así, en este caso sería negativa, negativa, menos y menos 90, perfecto, y vamos a hacer la penúltima, no, la última muña, sí, por aquí, y por aquí, ahí estamos, y esta, pues sería, primera positiva, y la segunda negativa, de acuerdo, nos faltaría una, pero, que se os dais cuenta, si yo duplico, la desplazo, 10 y 10 y 10 y 10, ya se repite, ya hemos terminado, el módulo del Giroid, que os parece, fácil, difícil, se te ha tirado, tío, si os lo enseña, mucho más fácil, segurísimo, pero, fijaros, que todo lo que tiene que ser negro, es negro, y todo lo que es gris, es gris, es muy importante, que os quede como esto, si no os queda como esto, os va a dar problema, y he insistido mucho en ello, y os voy a explicar el por qué, vamos a hacer aquí un grupo, vamos a, perdón, vamos a combinarlo, y vamos a coserlo, ya le hemos hecho el módulo, este es nuestro modulito, barramos el histórico, y vamos a hacer, un duplicado, dos por aquí, y otro más, vale, aquí voy a generar el fallo a propósito, vamos a coger, por ejemplo, imagina que estas están al revés, y no salen como, como yo estoy diciendo, vale, si os va a dar, sí, sí, era muy pesado, tío, era más pesado una vaca en brazo, no, es que, fijaros bien, que a veces no importa, pero en este caso sí importa, bueno, a veces, puede ser que Maya ignore esto, no siempre, vale, y vamos a darle aquí un reverse, venga, imagina que, os sale esto, esta estrella, veis que esta está blanca, 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 semi, y negra y negra, si yo ahora cojo en modo objeto, y le aplico un extrude, vale, y le meto aquí, por ejemplo, 0,5, venga, 0,5, y se divisional, le meto 3, lo pongo en valor 1, para que lo veamos mejor, fijad lo que ocurre, es que, aquí, se cruza, porque como está invertido, hace una, hace una cruzada, aquí no se une bien, todo lo que era, o sea, todo lo que está al revés, pues da fallos, si yo pulso aquí a la 3, desactivo esto, lo es mejor, vale, parece que es Frankenstein, que lo hemos cosido ahí, al cutre, y da fallos, y os va a dar muchos problemas, y diréis, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? pues yo lo explico, vale, muy importante que lo sepáis, si yo ahora cojo, y a este, le meto, por ejemplo, un extrude, o un 1, como está correcto, perdón, como está correcto, no va a dar ningún problema, no me dejo por mentirosa, vale, tenemos aquí 5, y, hacemos aquí, un 5, un 3, y fijaros, qué maravilla, perfecto, ¿ves? perfecto, a mí me encanta, puede hacer maduras líneas, y todo eso, ¿vale? pues coger, y, pues, un bebel, y lo que queráis, ¿vale? a mí me encanta, o sea, esto tiene un potencial para arquitectura, que no está explotado todavía, ¿eh? pero tiene muchísimo potencial, nada, no solo para arquitectura, también para crear escenario de juegos, para, por ejemplo, hacer joyería, lo que queráis, en serio, bueno, vamos a hacer un módulo, bueno, ya el módulo ya está hecho, vamos a hacer la pieza, una pieza más grande, y fijaros que ya es simplemente duplicar, no tiene más historia, 10 por aquí, y, eh, combinamos, combine, duplicamos de nuevo, lo tenemos por aquí, hasta que coincida, lo combinamos, duplicamos, y combinamos, y ya cosemos, merge, y ahora vamos a hacer una extrusión, para que veáis como queda, destruimos, hemos dicho que era 0,5, y aquí se división es, pues, 5, venga, como ya tengo seleccionadas, unas, que son las interiores, las que debían ir en color negro, pues yo le puedo aplicar todo material, ni materia, por ejemplo, uno de Vray, ajá, borro lo histórico, y así me veo mejor esto, y aquí voy a meter, por ejemplo, este verde, que está muy guay, vale, perfecto, seleccionamos esto de aquí, y aquí tiene el resultado, ¿qué os parece? la pieza, es una pasada, sinceramente, a mí me encanta, ya sabéis que el potencial es infinito, bueno, os voy a dejar con el render final, si os gusta este material, ya sabéis que tenéis que darle un like, y suscribiros, que me apoyéis muchísimo así, y si conocéis a una persona, que le puede interesar este material, compártelo con esa persona, y ya sabéis, un fuerte abrazo, my youtubers, y hasta el próximo video tutorial, chao! ¡Gracias!